Eufrasia de Guzmán, una de las figuras femeninas del siglo XVI. Voy a hablar de datos biográficos sobre esta figura femenina. Eufrasia de Guzmán. No se sabe la fecha ni de su nacimiento ni de su muerte. Fue princesa de Ascoli. Sin embargo, se conoce que nació en Madrid durante el siglo XVI. Fue conocida por haber sido dama de la princesa Juana de Portugal y amante de su hermano, el monarca Felipe II. Y por último, comentar que tengo el grado de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.